El aficionado a veces puede ser corto de memoria, puede ser cruel y puede ser injusto. Brian Rui dijo algo que fue similar a una cosa que dijo Joel Campbell el otro día en relación al cambio generacional de Costa Rica y para mi sorpresa me metí a leer los comentarios y lo estaban puteando los mismos costarricenses porque no les ha gustado que él haya sido el que precisamente lo dijera porque lo llevaron a un mundial con 37 años. En la colada también habló de Honduras y de México Brian Rui. Vamos a escuchar lo que dijo y después por supuesto les voy a dar mi comentario. En el cual la selección se vio mejor. Estas elecciones en el área de CONCACAF que están en una cierta crisis que es México, Honduras y Costa Rica. Y lo de Costa Rica yo estando más ahí, más personal, más conociendo la situación que estuve con los muchachos y con el mismo profesor Luis Fernando Suárez hace seis meses. Hubo un momento de la eliminatoria pasada que por necesidad había que ganar fuera como fuera. Y eso el equipo se unió, se intentó hacer lo que se tenía que hacer en el momento, o sea jugar línea 5 en algún momento, o sea pasar a línea 4 si se necesitaba. Entonces hubo ese cambio de sistemas muy a lo que se necesitaba en el momento. A ver, básicamente, aquí Brian Rui está diciendo, miren, en ese momento identificamos que no había tiempo para nada muy sofisticado, que no había tiempo para un fútbol muy vistoso, muy bonito. Metíamos línea de 5 y contraatacábamos y veíamos si Joel Campbell podía pescar algo arriba para clasificar al Mundial que era la urgencia puntual. Y lo logró Costa Rica, ¿verdad? Eso es, en traducidas cuentas, lo que dice en esta frase Brian Rui. Sigamos. Yo creo que es un tema que ha costado el cambio generacional a Costa Rica, pero eso es un tema que habría que discutir en otro momento porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero creo que eso sí ha sido una crisis que ha costado para Costa Rica, así como para otras elecciones. El mismo Honduras creo que la ha sufrido. Entonces, yo creo que sobre la crisis de cambio generacional, sí hay, estamos intentando tratarla. Creo que Costa Rica para este partido contra México llega a una muy buena posición ya que gana confianza con el último partido y con su sistema de juego que está jugando en estos momentos. Y ante un médico que también llega con mucha presión por lo que se ha hablado, por la pérdida ante Qatar y por el cambio también de entrenador que ha tenido en las últimas semanas. A ver, alguien podría considerar que Brian Rui está tirando mierda desde afuera, pero en ese caso yo no compartiría porque él lo que hace es dar una explicación bastante razonable. Él ni siquiera está haciendo una crítica al entrenador, solamente está diciendo que en la previa de la Copa Oro probó con línea de 5 y no le resultó porque está a la vista de todos y que no ha logrado encontrar y dar en la tecla con el sistema que haga funcionar a este grupo de jugadores. Y la parte que según entendía en los comentarios ofendió a la mayoría, a una buena parte de los costarricenses, porque este video lo vi en Twitter y en los comentarios estaba lleno de personas molestas con Brian Rui. Fue la parte en la que habló del recambio generacional. A ver, de la falta de recambio generacional que lo dijo el otro día Joe Will Campbell y que todo el mundo le aplaudió porque tenía razón y yo coincidí, no tiene la culpa Brian Rui. En todo caso habrá que agarrárselas con los dirigentes de turno que durante todo ese tiempo fueron los responsables de que Costa Rica no metiera selecciones juveniles en mundiales sub-17, sub-20, en Juegos Olímpicos. Habría que ver qué hizo mal Costa Rica en todo ese tiempo como para que no hubiera un recambio generacional, como me dijo el otro día Tomás, entre los 24 y los 29 años para que pudieran sostener el proceso y estuvieran también en plenitud física para tener un rato de cuerda más. Que la eliminatoria pasada, reitero, Costa Rica se haya sostenido gracias a los veteranos, no es culpa de los veteranos y en todo caso habría que agradecerle a los veteranos porque sin Celso Borges, sin Keylor Navas y sin Brian Ruiz Costa Rica a ese último mundial no iba. Y si quieren agregar ahí a un Kendall Watson o algún otro. Pero la verdad es que no entiendo. A veces me parece que el aficionado no comprende este tema y cree que a los jóvenes hay que ponerlos solo por ponerlos. A los jóvenes no se los pone solamente por jóvenes, se los pone porque bien dijo Joel Campbell, se los pone porque están empujando hacia afuera o porque terminan de empujar hacia afuera a los veteranos en sus clubes y en su nivel mostrado en la selección. Entonces, si no apareció, si no apareció ningún muchacho de 20 y pico de años a la envergadura y a la estatura futbolística de Brian Ruiz, no es culpa de Brian Ruiz. La verdad, a veces, reitero, el aficionado puede ser muy corto de memoria, y muy desagradecido, porque yo reitero, y Suárez no es ningún tonto. Suárez, que fue bimundialista como antes de llegar a Costa Rica, ahora es trimundialista como entrenador, Suárez también habría identificado que él no tenía debajo y no venía detrás un grandísimo volante creativo como para justificar la ausencia de Brian Ruiz en una Copa del Mundo y que no te hubiera marcado diferencia. Y como no te hubiera marcado diferencia, por lo menos tenías que ser agradecido y llevar al Mundial al que te ayudó a llegar al Mundial, ¿verdad? Me parece que no es tan difícil de entender. Pero, en fin, estaban posteando a Brian Ruiz en los comentarios, en ese posteo de Twitter, cosas que me pareció llamativas y que me pareció merecía un video. Después dijo algo muy cierto. Honduras está en crisis, México también. México está también atravesando por una etapa en la que no encuentra jugadores de grandísimo nivel y Honduras, ni hablar, ¿verdad? De Honduras ya lo hemos hablado en otros momentos. Así que, buena gente, abrazo, se me cuida, quería hacer este video de reacción. Nos vemos en los próximos días. Nos estamos viendo con la cobertura siempre de la Copa Oro. Estén pendientes. Gracias. 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 Gracias.